Hola, hola, hola mis amores Hola mis amores, hola mis princesas, hola mis cututuy hermosas, hola mis cututuy hermosos, mis amores lindos Gracias a Dios por un día más, mis amores, aquí pues dándole los buenos días, mis corazones Gracias por estar conmigo siempre, amores mías Ahora, mis amores, es un bloguito especial Porque, mis amores lindas, ya pues, ya se nos llega el día Mis amores, la, 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 la Mis amores, pero hoy día me, como siempre me levanté temprano Ya hice todo mi quehacer, dejé almuerzo y todo porque quiero ir a ver a mi mamá Hoy día no va a ir mi hija porque está durmiendo y no la quiero despertar Aparte, mis amores, es de que yo me voy a ir, siempre me voy, pues, en bus Y no, no quiero, pues, de que ella se canse porque a veces ella me acompaña en todo Pero mis corazones ahorita está bien cansada Entonces me voy a ir un rato con mi mamá Y, porque la quiero ver, mis amores Y para mí es muy importante verla el día de hoy, mis amores Entonces quiero que me acompañen Voy a llevarle una pequeña reflexión Vamos a hacer unos panitos con jamón, mis amores Y pues, a ver a mi hermosa, a mi viejita hermosa de mi vida Porque, mis amores, la madre es todo Mis amores, la madre es todo Y, y de verdad, mis amores, ay, saben el sentimiento que tenemos para ellas Pues ya tengo ratos, mis amores, ratos, ratos de no verla Porque ustedes vieron el bloquito donde yo la quise ir a ver, pero no estaba Pero hizo bien, mi hermano se la llevó a comer Y estuvo ella contenta Y de ahí, pues, mi viejita me llamaba Mi hija, perdona que no estuve Mi hija, mi hija Y ella, pobrecita Pero no, mamá, no tengas pena Le dije, divertite, salí Cada vez que mi hermano te lleve a algún lugar, andate Entonces hoy, mis amores, y me voy a ir Vamos a ver qué, qué hacemos en el día, mis amores Gracias siempre por acompañarme todo el día, todos los días Mis amores hermosas, mis cututuy hermosas Y mis cututuy hermosos Nos vemos más tarde Hola, amores Hola, mis vidas Hola, mis preciosas Hola, mis cututuy Ya voy para donde mi mamá, mis amores Hay mucho frío aquí, mis amores Uy, uy, uy Ay, ay, ay Miren, mis amores Les muestro, mis amores Cómo voy Mis amores hermosas Pues ahorita Fíjense que ya no vamos a hacer panitos con jamón Le fui a comprar un combo Le fui a comprar un sucumbito de pollo Que trae cinco piezas, mis amores Una su ensalada Y una sus papitas Y ahorita, mis amores Ella no sabe que voy a llegar Ay, ojalá que no se haya ido a la calle otra vez Y me deje ahí Ella no sabe, mis amores Que voy a llegar Porque me encanta darle las sorpresas A veces la sorprendida soy yo Pero no, no, no creo que hoy salga, mis amores Quiero llegar a verla Quiero irla a abrazar Quiero estar un tiempo con ella Mis amores Pues le voy a llevar su combito de pollo Llamé a mi tío para saludarlas Porque ella vive con mi tío Con su hermano Los llamé para saludarlos Según yo Para decirles cómo estaban Y que ni se sospechara Pero me dijo Fíjate que tu mamá anda en el mercado Entonces anda trayendo comidita Ahora le voy a decir Que guarde su comidita para mañana Y comamos hoy el pollo Mis amores Pues ahí nos vamos a ver Allá, mis amores Las amo y los amo con todo mi corazón Vámonos, mis amores Uy, uy, uy Ay, ay, ay Miren Yo siempre tengo acá la llave, mis amores Porque ya les hice un videíto En el cual yo perdía las llaves Y desde que la puse aquí Miren Voy a traer tortillas Voy al mercado Voy a todos lados Y no tengo aquí a pena de ver ¿Dónde está la llave? En mi bolsa No, acá la llevo Y aquí, mis amores Todo el tiempo No se me pierdan Vamos, mis amores Hola, mis amores Miren ¿Quién está aquí? Hola, mami La mera, mera jefa Me vine a ver a mi mamá Miren Todos me dicen Que como se Bueno ¿Cómo me parezco a ella? Porque ella no nació de mí Pero ¿Cómo me parezco? Mis amores Aquí estoy con mi mamá Allá está mi tío Tito Hasta mi tío Sale en el YouTube Mis amores Pues ahora vamos a comer Ahorita vamos a arreglar Bueno, vamos a arreglar la mesita Y vamos a comer Mis amores Que traje pollito Para mi mamá Mis amores Ya nos vamos a ver En un momentito Ay, miren mis amores El pollito Mami Vamos a poner el pollito Ahí miras vos Cualquier Todavía no Hasta que vengan las tortillas Ah, bueno Miren No se enfriar todo Vaya Miren mis amores Vamos a comer pollito Y papitas Y esta ensaladita De repollo Como me gusta Mis amores Bueno Miren mis amores Miren mis amores Miren mis amores Frijolitos Pollito Papitas Ensalada Hola tío Estoy ocupado Está muy ocupado Comiendo mi tío Miren mis amores No querés Les voy a mostrar Ay, son que chuchitos Tamalitos de chipilín Mamá Sí Miren ahí está ella Dándome tamalitos Chipilín Me gusta mis amores Aquí comemos mucho En Guatemala Tamalitos de chipilín Aprovecho mis corazones Ya vamos a comer Ay, amores de mi alma Amores de mi vida Aquí estoy mis amores Que Que mi mamita Se puso ahí a hablar Con mi tío Yo me vine un ratito Para acá Les voy a Ay, mis amores Hermosas de mi vida Tengo mucho frío Porque aquí hay mucho frío Mis amores Pero Aquí estoy Estoy bien feliz Mis amores Porque vine a ver A mi mamita Ahorita me vienen A traer Le dije a un mototaxista Que conozco Mis amores Que es muy bueno Conmigo Que me viniera a traer Y ahí me va a llevar Para la casa Para no irme otra vez En bus Porque me cuesta El bus Mis amores Y pues Luego voy a ir Les voy a decir Vamos a platicar un poquito Luego voy a ir ¿Qué tengo que hacer? Cuando llegue a casa Bueno, cuando llegue a casa Voy a ir a editar Un poquito Mis amores Tenía ganas De Bueno, veremos ¿Qué más pasa? Mis amores Las amo Y los amo Con todo mi corazón Tengo mucho frío Y aquí estoy En la gramita De mi mamá Mis amores Tomando un descansito Porque en la casa No descanso Amor de mi vida En la casa No descanso Amores No puedo descansar Porque hay mucho que hacer Y mis hijos me dicen Ya mamá Ya barriste Ya trapeaste Ya hiciste todo Pero a mí me encanta Mis amores Miren Los Los anillitos Mis amores ¿Saben por qué ahora Me los estoy poniendo tanto? Porque me dijo Mi hija ¿Para qué haces cosas Si no te las pones? Sí, mis amores Me digo Ah, sí Eso tenés razón Eso viene a que Ahora mis amores Miren Me estoy poniendo Porque ella me dice Ponete lo que haces mamá Ponete Y miren Miren mis amores Me pongo mis cositas Me pongo mis anillos Me pongo mis Esta también la hice yo Miren mis amores Y les voy a mostrar Esta que siempre la uso ahora Que son unas angelitas Son unas Alas de ángel Aquí me la voy a Que son unas alas De un ángel Ay A ver si se ven aquí Mis amores Sí La alita de unos ángeles Entonces Me la pongo siempre Mis amores Pues vamos a ver ¿Qué sigue mis amores? Ahí nos vemos Cuando esté en casa Las amo y los amo Con todo mi corazón Hola amores de mi vida Ahí mis amores Allá estoy Uy, uy, uy Ay, ay, ay Hola amores de mi vida Amores de mis preciosidades Ahí ya les estoy Editando Videos mis amores Que no todo el día Miren mis amores Se los prometo Mis vidas hermosas Mis cuti Tú y mis hermosas Mis preciosas En los ratitos que tengo Mis amores Me pongo A A editar Otras veces Es que Miren mis amores Todo el día Tenemos que hacer Los caballeros Y las damas Todos tenemos que hacer Mis amores Pero ahí ya les estoy Editando mis amores Un video Mis hermosas Preciosas Pero ahorita Quiero centrarme Les quiero mostrar Mis amores Hermosas De que Gracias a cada una Gracias a todas Mis amores De verdad mis amores Acá hay un dicho Y creo que este dicho Abarca todo el mundo Mis amores Hermosas Que dice Hay que vivir agradecido Y nosotras Todas y todos Vivimos Agradecidos Con Dios Primeramente Mis amores Porque nos da Tanto Nos da la salud Nos da un techo Nos da Fuerzas para trabajar Mis amores Nos da todo Y después de Dios Mis amores Ángeles que existen En la tierra Mis amores Yo siempre he dicho Yo siempre mis amores Les he contado Todo, todo Y cada cosa De mi vida Mis amores Yo de verdad Tal cual ustedes Ven mi casa Mi persona Todo mi alrededor Así soy mis amores Hermosos Así soy Y me gusta contarles Como les digo Contarles Compartirles todo Y me gusta también Decir las cosas Tal cual vienen Mis amores Y hoy día Les quiero dar Gracias enorme A una hermana Linda Mis amores Que me hizo llegar Yo creo que ustedes Van a ver a continuación Mis amores Me hizo llegar Una canasta básica Mis amores Lindas Lo cual de verdad Me sacó mis lágrimas Porque no hayo Cómo agradecer Mis amores Gracias De verdad Ella sabe quién es Ella me dijo Soy feliz En haberle ayudado Erika Y yo de verdad Me sacó mis lágrimas Porque Realmente mis amores Muchas gracias Gracias a cada una Muchas Muchas gracias Por todo su amor Porque ustedes Con ese cariño Con verme Con todo Mis amores Ustedes me hacen Tan feliz Y mi hermana Aquí Que le dije Le iba a mandar Saludes Ella sabe quién es Ella me ve Todos los días Y platicamos Mis amores Muchas gracias Hoy quiero Contarles Mis amores Y más que contarles Que nos Que nos gocemos Mis amores Viendo este regalito Que ella me dio Mis amores Que es un gran regalo Para mí Es algo que no se lo Le dije yo a ella Que con Ni con palabras Ni con nada Yo le puedo pagar Solo le pido a Dios Muchas bendiciones Para ella Que todo se le Sea devuelto Al mil por ciento Mis amores Porque Porque de verdad De verdad Lo que hacen ustedes Conmigo Mis amores No sé cómo pagarles Muchas gracias Y gracias hermana De mi alma Usted sabe quién es La quiero con todo Mi corazón Vamos a ver Mis amores Mi canasta básica Se las voy a mostrar Y yo estoy tan feliz Mis amores Tan feliz Bueno mis amores Ahorita les voy a mostrar Acá está Miren mis amores Ya les voy a mostrar Y voy a voltear la cámara Para que veamos Esta es mi canasta Que ella me regaló Mis amores Ella me regaló Ella es Suscriptora del canal Nos hicimos Unas grandes amigas La quiero mucho Gracias Gracias De verdad Usted sabe Quién es Y muchas gracias Vamos a ver Mis amores Todo lo que ella Me mandó Mis amores Hermosas Vamos a verlos juntas Porque me encanta Compartir con ustedes Mis amores Aquí estamos Dejan mis amores Lindas Una botella De aceite Una gran botella De aceite Mis amores Lindas Aquí voy a ir poniendo Para que juntas Lo veamos Porque yo me gozo Miren mis amores Una botella de aceite Mis amores Y cuánto a nosotros Las amas de casa Nos sirve Mis amores Nuestras cositas Nuestra canasta básica Amores De verdad Que estoy muy emocionada Miren mi frasco De café Les voy a mostrar Que también me mandó Pasta Miren mis amores Con lo que me encanta Ella dice Que como ven mis videos Sabe que me gusta Profilar mucha pasta Miren mis amores Pasta Me mandó más Espagueti Miren mis amores Pasta espagueti Vean amores De mi alma Me mandó azúcar Azúcar morena Vamos a hacer para acá Mis amores Para que ustedes Lo vean bien Azúcar Mis amores Me mandó Cuatro Libras De arroz Miren mis amores Cuatro libras De arroz Ay aquí hay Ay miren mis amores A mi me encanta Hacer coditos Con mayonesa Y con crema Miren mis amores Me mandó Y aquí hay Dos Cuatro Seis Tres libras Porque cada bolsita Es de media libra Me mandó Una Dos Tres libras Miren mis amores Seis bolsas De Seis bolsas De De coditos Y es el codito Pequeño Que a mi me gusta Miren mis amores Ay gracias Mi corazón Gracias mi corazón De verdad Vamos a ver mis amores Dos bolsas De De Para hacer Chao Me Porque también Ve que Ella me dice Yo veo lo que usted cocina Y me alegra verla cocinar Me dice ella Y Y por eso Le mandé Y por eso le mandé Sus cositas Miren mis amores Me mandó pasta Para Chao Min O Chao Min Por diciendo Chao Min Me mandó Otras cuatro Aquí tengo cuatro Este es lengua Ay miren mis amores Este es lengua Para hacer Lingüini Con crema Como a mi me gusta Mis amores Lengua 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 Y lengua Ay me mandó Miren mis amores Lengua Y espagueti Me mandó Y vean mis amores Una gran bolsa Que yo siempre compro Chiquitas Porque me alcanza Solo para pequeñas Y miren Me mandó Una gran bolsa De mayonesa Mis amores Vamos Vamos Iniesta mi canastita Miren mis amores Vamos Vean mis amores Vamos a componerla Vamos a componerla De nuevo Como venía La La canastilla Miren mis amores Ella me dice Para que pase Una bonita navidad Vean mis amores Vean mis princesas Vean mis amores Lindas Chaomeín Pasta Lenguini Y trae también Espagueti Mis amores Son Son Dos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Bolsas Miren mis amores De espagueti Y lengua Cuatro Bolsas Mis amores Cuatro libras De arroz Cinco Libras De azúcar Miren mis amores Seis bolsitas De este Codito Le llamamos Aquí mis amores Sí Son Codito pequeño Vean mis amores Me mandó Seis bolsitas Mi 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 café Mis amores Estoy tan Feliz Mis amores Mi botella Mi botella De aceite Vean mis amores Esta fue Ay Lo que ella me regaló Y me dijo Pues es su regalo Navideño Mis amores Mis amores Mis amores De verdad Que miren que Se los prometo Que Gracias Gracias a todas A todas Y cada una De verdad Por estar junto A mí Gracias Gracias mi Annie Hermosa Gracias De mi corazón Mil Mil Gracias mi Annie La quiero Con todo mi corazón Mil gracias De verdad Que se lo dije A usted No hayo Ni como agradecerle Palabras No tengo Porque El gracias Todavía No sé No sé No tengo Palabras El gracias No abarca De verdad Y valga la redundancia La gratitud Que yo siento Por darme A mí Y a mis hijos Estos alimentos Muchas gracias Mi Annie Hermosa Y gracias A cada una De ustedes Mis amores Por estar conmigo Muchas muchas gracias Las amo Con todo mi corazón Y mis amores Hoy quería terminar Este vlogito Pues Haciendo de todo Un poquito Que ya vieron De que Este día hice De todo un poquito Mis amores Y pues Es el Penúltimo Vlog Y ya mañana Mis amores Voy a cocinar Con lo que tengo aquí Mis amores Voy a Voy a hacer Mi feliz navidad Mis amores Muchas gracias A todas Mis amores Y desde ya Les deseo Una feliz navidad Un próspero Y bendecido Ante todo Mis amores Bendecido Año nuevo Que Dios Todo poderoso Nos acompaña En todo momento Que a cada una Y a cada uno Por nombre Les provea Mis amores Sus alimentos Salud Unión familiar Mis amores Pero mañana Voy a hacer El último vlogito De la 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 Y mis lindas Hermosas Preciosas Pues Mañana celebraremos Si Dios quiere Yo junto a mis hijos Que como le decía A una de mis hermanas Mi hogar Son mis hijos Ellos son Mi hogar Y me siento tan feliz Con tener mi pequeño hogar Que son mis hijos Y yo Y mi nieto Mis amores Y mi nuera Las amo con todo mi corazón Y nos vemos mañana Si Dios quiere Mis amores Gracias por estar Conmigo siempre Y ahorita vamos a El penúltimo regalo Mis amores Uy 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 Ay 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 Hola Hola mis amores Ay aquí estamos Mis amores Porque hay frío Mis lindas Acabamos de ver Que me puso a ver Una película Que me encantó Encanto Mis amores Quienes vieron ya Encanto Mire yo la vi una vez Pero no le puse Tanta atención Porque tenía sueño Pero ahorita la vi entera Y me gustó Bruno Bruno Mis amores Que pasó con Bruno Mis amores Pues hoy vamos a abrir El penúltimo Mis amores Porque ya el de Si Dios quiere Mañana 24 Amores Llegamos Gracias a Dios Gracias a ustedes Mis princesas Mis hermosos Por estar conmigo Y con nosotras dos Todos los días Mis amores Muchas gracias Y perdonen las fachas De cada noche Amores Pero es cuando ya A mí me gusta abrirlos Cuando ya estamos durmiendo Ya vamos a acostarnos Mis amores hermosas Este es el 23 Y voy a ver Que Esto me gustó Miren mis amores Otra mi bandita Que es de Aquí Pero yo la quiero Para otra cosa Y dirán ustedes Cómo ella dio Que me gustaba Esto Porque es que tuvimos Las dos estrategias Yo íbamos así Y me decía Ay mamá Mira eso Dame una idea Le decía Es que mamá A mí eso Bueno Si tengo Te lo compro Le decía Igual Siempre que vamos Porque ella me acompaña A todos lados Vamos al mercado Entonces me quedaba Viendo esto Porque tengo una idea Aparte de que La bonita me va a servir Esto me va a servir También tengo una idea Para hacerla junto a ustedes Y mis amores Le dije Mira nena Que linda Eso sí Los colores Yo no sabía Que estos me iba a comprar Pero miren Que linda Me encantó Y yo veo Un regalo aquí Mis amores Mi nusita Que es Nusita Le llamamos acá Este Ay Esto que es Mamá Dice Cutícula Ay Es Vamos a abrirle Es suavizante De cutícula Suavizante De cutícula Miren Ay Qué rico Vean mis amores Qué bonito Gracias Mi amor Preciosa Ay Mira Miren mis amores Bueno El número 23 Se nos fueron los 23 El número 23 Se nos fueron los 23 días Como agua Mis amores Espero que se hayan divertido Junto a nosotras Mis amores A todo lo que hice Estos 23 días Mis amores Y mañana Pues Si Dios quiera Va a ser Especial Porque pues ahí Lo que vaya haciendo yo Para No sé Para la comidita O preparativos Para pasar la noche Tranquila Que es lo más importante Mis amores Les voy a compartir Ustedes Si Dios quiere También las 12 de la noche Cuando Cuando Estén Quemando Quemando los Cuetillos Mis amores Bueno Mañana Si Dios quiere Nos vemos Gracias por estar Estos 23 días Junto a nosotras Mis amores La amamos Con todo nuestro corazón Adiós Mis amores Nos vemos mañana En el gran día La 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 Gracias por ver el video